Bienvenidos un día más a Economía Responsable, hoy volvemos a hablar sobre hipotecas y esta vez os traemos la hipoteca variable de Pibank. Es sin duda una de las mejores hipotecas variables que podemos contratar en España. En primer lugar vamos a ver el tipo de interés medido a las hipotecas en España, tanto la fija como la variable. También vamos a ver el tipo de interés que ofrece Pibank en comparativa con el tipo de interés al cual se están contratando las hipotecas variables en España. Luego vamos a ver las características de la hipoteca de Pibank, una comparativa con las mejores hipotecas fijas y variables de España, una simulación con diferentes hipotecas y diferentes tipos de interés para que veáis la importancia que tiene comparar, que por cierto os tenemos que decir que estamos realizando una hipoteca y estamos negociando con todos los bancos de España y eso os lo vamos a traer en un vídeo más adelante para que veáis lo que hay que hacer y hasta dónde son capaces de llegar los bancos para concederte una hipoteca. Por último vamos a ver un resumen final con todas las ventajas y desventajas de esta hipoteca variable de Pibank. Empezamos. Tal y como os dijimos ya podéis ver el tipo de medio al cual se están contratando las hipotecas fijas y variables en España. Todos los meses el INE actualiza los datos aunque siempre va con unos meses de retraso. Podemos ver como en 2022 el tipo fijo es del 2,80 y el tipo variable de 2,25. Ahora vamos a ir a la hipoteca variable de Pibank y podemos ver que el tipo de interés medio de Pibank, un tipo de interés que ofrece Pibank es del 1,26 en comparativa con el 2,25 al cual se contratan las hipotecas variables en España. Pibank solo tiene oferta de hipoteca variable. Si estás pensando en contratar una hipoteca tipo fijo o una hipoteca tipo variable aquí arriba y en la descripción os dejamos un vídeo en el que os explicamos cuándo es mejor un tipo fijo y cuándo es mejor un tipo variable. Aquí en las características estáis viendo que la talla variable sin cumplir condiciones es de 1,26 y cumpliendo condiciones es exactamente igual. Y es que con Pibank no es necesario realizar vinculaciones, simplemente hay que abrir una cuenta bancaria con Pibank que no tiene ninguna comisión y un seguro de daños, perdón que está puesto años, pero es un seguro de daños que es obligatorio en las hipotecas. La cantidad a financiar, hasta el 80% del valor de tasación o 90% del valor de compra-venta, el menor de los dos. Ya os podemos decir que nuestras negociaciones con las entidades financieras nos han ofrecido el 90% del valor de tasación y esperamos realmente poder llegar incluso a superar ese 90%. El tiempo máximo de la hipoteca son 30 años, no tiene comisiones de apertura ni tampoco tiene comisiones de amortización. Los requisitos, tener unos ingresos mínimos de 1.200 euros y el endeudamiento tiene que ser inferior al 40% teniendo en cuenta la cuota que vamos a pagar de la hipoteca. Por eso, si tenemos solo unos ingresos de 1.200 euros netos, será casi imposible conseguir que nos aprueben una hipoteca. Aquí estáis viendo las mejores hipotecas variables sin tener que vincular nada con la entidad financiera. En primer lugar, tenemos la hipoteca variable de MyInvestor con una variable del 0,88. Pero ojo, porque necesitamos unos ingresos mínimos mensuales netos de 4.000 euros. En segunda posición tenemos a Pibank. Ya os dijimos al principio del vídeo que era una de las mejores hipotecas que podíamos contratar. Tercera posición, Kutsabank con 1.58, EvoBank con 1.61, Coen 1.75, BBVA 2.05, OpenBank 2.16, Banco Santander 2.18 y luego ya hay bancos que ofrecen hipotecas más altas y el máximo es LiberBank con 3.55. Evidentemente, LiberBank, Banco Sabadell, Bank Inter, etc. Estas hipotecas son negociables con las entidades. Entonces, ya desde el primer momento que hagas una simulación con ellos, el tipo de interés que te van a ofrecer va a ser más bajo que el que aparece en su página web. Ahora vamos a ver las hipotecas variables cumpliendo condiciones. En primer lugar, otra vez tenemos MyInvestor, que es el mismo tipo de interés, 0,88. Banco Santander 1,23, pero tenemos que tener hasta 5 vinculaciones con el Banco Santander. P-Bank con un TAE de 1.26, Cutsa Bank 1.35, BBVA 1.36, EvoBank 1.42 y luego ya hay hipotecas con el tipo de interés más elevado. Otra vez está llegada la LiberBank con 3.20. Aquí os queremos avisar porque a los bancos les caen muchas multas porque no suman los gastos, por ejemplo, las vinculaciones de seguros al tipo de interés, o sea, a la TAE. Con lo cual, hay bancos que igual están haciendo trampas o sin entrecomiendas de trampas porque les caen multas de millones de euros por hacer esto. Con lo cual, siempre que habéis con un banco y os ponga una vinculación de un seguro, aseguraos que el seguro esté dentro de la TAE, por favor, porque si no, no estamos viendo bien los datos y no podemos comparar bien cada una de las entidades y cada una de las hipotecas. Aquí arriba y en la descripción de este vídeo, os dejamos un vídeo con las mejores hipotecas variables de España, pero lo nos explicamos una a una. Empezamos con MyInvestor, Banco Santander, BBVA, ahí tenéis todas una a una. Ahora estáis viendo las mejores hipotecas fijas cumpliendo condiciones. En primer lugar, tenemos a MyInvestor, como ya sabéis, es lo mismo. Tenemos que tener unos ingresos de 4.000 euros, Banco Santander, Coin, EvoBanco. Aquí la única novedad es que tenemos una hipoteca variable de MyInvestor que es al 95%. O sea, te dan el 95% del menos de los valores. Esto es haciendo compra-venta. Es un tipo de interés, como veis, más alto que ofrece MyInvestor en sí, pero la financiación es mucho mayor. Y además los ingresos mínimos netos son 3.000 euros, que es menos de esos 4.000 que ofrece la hipoteca normal de MyInvestor. Ahora estáis viendo las mejores hipotecas fijas sin cumplir ninguna condición. De la misma manera, pues básicamente lo mismo. MyInvestor en primer lugar, Coin, EvoBanco, OpenBank, que son muy parecidas todas estas hipotecas. Y luego tenemos Kutsabank, ING, Banco Santander, otra vez la de MyInvestor, la del 95%, BBVA, etc. Ahora estáis viendo una simulación de una hipoteca de 300.000 euros a 30 años con 5 tipos de interés diferentes. Este ejercicio lo hacemos para que veáis la importancia que tiene rebajar un punto el tipo de interés en una hipoteca. Si pagamos o si nos dan un tipo de interés del 0,88, tendríamos que devolver 341.000 euros. Si, en cambio, tenemos una hipoteca de 1,50, serían 372.000. Si nos vamos a 2,50, serían 426.000. La diferencia entre 1,50 y 2,50 son 50.000 euros. Es muchísimo dinero. Por eso, siempre, desde aquí os aconsejamos lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, y os enseñaremos, que es hacer 15 solicitudes con 15 bancos, enviar la documentación y empezar a negociar con las entidades para así conseguir rebajas del tipo de interés. Y, oye, si rebajamos un punto del tipo de interés inicial, son 40.000, 50.000 euros que podemos ahorrarnos a lo largo del todo del préstamo hipotecario. Imaginaos una hipoteca al 4,50, que antes, hace años, no era tan raro, y que estás devolviendo 247.000 euros en intereses. Es una auténtica locura. Por último, vamos a ver las ventajas y desventajas de Pibank. Hemos puesto que tiene un detalle competitivo, como habéis visto. Pibank es la segunda hipoteca más barata. Y, en primer lugar, tenemos MyInvestor, que nos pide 4.000 euros netos mensuales. Luego tiene un alto porcentaje de aprobación. Y, luego, que no tiene requisitos, no nos hace vincularnos con la entidad. Desventajas, pues, faltan productos financieros como préstamos, incluso como una hipoteca fija. Aquí Pibank tiene que seguir creciendo para tener... Porque hay personas, por ejemplo, como yo, que queremos tener todo en el mismo banco. Y esto no es posible, por ejemplo, con Pibank, si quieres tener inversiones o préstamos o cualquier cosa. Ahora mismo no lo ofrece. Bueno, la verdad es que sí que tengo diferentes cuentas bancarias. Y sí que lo mejor es diversificar. Si hay una cuenta de ahorro que ofrece muy buenas condiciones, pues, lo mejor es meter nuestros ahorros en esta cuenta de ahorro. Si luego tenemos... Si queremos sacar dinero de cajeros automáticos y tenemos alguno cerca de casa, pues, también podemos tener esa cuenta para sacar dinero sin comisiones de ese cajero. Y así podría poner muchísimos más ejemplos. Tenemos que buscar los mejores productos financieros. Y ahora mismo se pueden tener 4, 5, 6 cuentas bancarias sin comisiones y sin necesidad de domiciliar nuestra nómina. Si tenéis cualquier duda sobre esta hipoteca de Pibank o sobre cualquier otra hipoteca, nos la podéis dejar aquí en los comentarios y intentaremos responderla en menos de 24 horas. Y nada más. Si esperamos que este vídeo os haya gustado y si queréis más información, tenéis nuestro canal de YouTube y también nuestra página web de economiarresponsable.com ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día!